Estoy todos los días con la reserva y estoy todos los días con las inferiores, veo cada práctica, veo todos los partidos y si decidí convocarlo a ellos es porque tengo la verdad mucha confianza y por ahí me dolió hoy que no lo pude llevar al banco porque también tengo que ir despacio, como les dije antes, y lo de los muchachos que bajaron a la reserva, los profesionales, Elisalde y La Rosa, yo creo que los necesitaba, necesitaba uno de ellos para que nos acompañe del banco que está lesionado el fauniano y entonces queremos tener a uno que nos acompañe y Elisalde lo vimos bien en la práctica, lo vimos y a La Rosa también, la verdad que lo vimos bien, ahora el martes tenemos un partido para todos los que no han jugado, un partido con el equipo de Nacional B, que queremos hacer el fútbol y viendo el progreso de ellos y esos chicos que no jugaron también que jueguen contra equipos de primera para ir ganando minutos y que puedan, no, fútbol pero con los grandes, fútbol con los grandes, que es lo que quiero yo y ese crecimiento de ellos.